...dejar a mí como mentiroso, ¿me entiendes? Al programa en sí. La credibilidad de todo el programa está en juego por la señora... Oye, pero te la estás enfrentando a Rebeca de una forma un poquito... Bájale un cambio, ¿ah? No, no, no. Bájale un cambio. No, es que... A mí me ha indignado un poco que Rebeca haya acusado a todo el programa de mentiroso. Pero tú se indignas por cualquier cosa. Mira, Rebeca es una gran conductora, es una persona que siempre defiende el programa, es una persona justa, y no entiendo cuál es tu argumento. Yo fui a Pro TV, y esto va para ti, Lucho Tani. Yo fui a Pro TV... ¿Al producto? Sí, para que haga sus filtros antes de sacar información distorsionada al aire, ¿ok? Yo fui a Pro TV y encontré el contrato de Austin. Pero tú, ¿por qué tienes acceso a los contratos? No, escúchame, ¿por qué? Yo quiero saber con qué autoridad lo hiciste. No, tranquilo, no, tranquilo. Lo mismo que quiero saber yo. Pero lo encontré y me dijeron, no te lo puedes llevar. Entonces, me encontré esto tirado en el camerino. Y es el brevete de... Ya. ¿Te sientes feliz por hacer lo que estás diciendo? Ahí está. No, 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 rompa. No lo rompa. Lo va a romper. Infantil. Rómpelo si quieres. No, no, pero no. Pero vamos al tema que es el siguiente. A Austin, a Austin no le gusta que lo llamen con ese nombre. Le gusta que le digan Austin. Por último, así fuera ese, su nombre. Pero ustedes se han, se la han agarrado con Austin en querer demostrar, llamarlo por otro nombre, fastidiarlo, porque se han dado cuenta que eso le molesta a Austin. Y eso está mal, chicos. Mira, escúchame una cosita. Primero, pésima la foto de Austin, el pelo. Y segundo, Austin se confundieron en tu nombre, en ponerlo, creo, cuando te pusieron porque han puesto y agir. Como te digo, hoy en día es bien fácil falsificar ciertos tipos de documentos. Eres árabe ahora. Ahora, ¿te lo quieres creer? Adelante, hazlo. Y déjame decirte que esa foto es mucho mejor que la que tienes tú. Bueno, ¿quién sale bien? ¿Un brevete o un DNI? Nadie. No, en verdad, a mí me da pena haber llegado a esto, pero no es contigo, Austin, es con Rebeca. A mí también me da pena. No, es con Rebeca, Austin, es con Rebeca, porque Rebeca no nos puede estar acusando de mentirosos. Su reportero, por favor, que revise bien su fuente. Y por favor, señor Otani, también con cuidado. O sea, Matías Río llamándole la atención a Lucho Otani, es como que... Es que la credibilidad del programa está en juego. Oye, tú deberías sentirte parte del programa. Tú te excluyes del programa. No, no es eso, sino que yo estoy del lado de Austin. Me parece injusto lo que están haciendo. Pero escúchame, en este caso, ¿viste haber dicho que yo estoy del lado de Jair? En este caso, nada más por este... No, no, pero es que eso no se hace porque usted ha notado que le molesta. Lo que queremos saber, porque en verdad, él no se llama Austin. ¿De dónde salió Austin y cómo lo llamamos ahora? Hola, ¿puedes volver al sitio? ¿Cómo lo llamamos? Matías. Matías. Sí, sí, Austin. La verdad que yo te tenía muy en alto hoy en día. La verdad que con esas fuentes y con ese... ¿Cómo te puedo decir? Un brevete totalmente falso. Vengas al programa a insinuar que esto es mío. Y... Matías, acá sale con restricciones. Tiene que usar lentes y él maneja sin lentes. No, no, no digas eso. No, 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 no. Bueno, tú deberías manejar con pelo, no sin pelo, pelado. No, ¿qué tiene que ver el pelo? No. A ver. Pero, ¿por qué son así? No, no, pero, míralo. Pero no pueden mostrar sus documentos, pues, chicos. No sean así. No, eso no se hace. ¿Cómo van a agarrar las cosas en su mochila? No, no, no. Es que en serio, a mí no me parece. No, no, no. Es que ronda, no los ponches. No, en serio que no. Pía, pero... No, pero está mal. No. No lo ponches, no lo ponches. Debe ser falso también. A ver, Pía, te voy a leer qué dice porque de repente es falso. Está bien, está bien. Primero apellido, agarre. Yo pensé que era una broma, pero ahora se torna... Ya, ya, Nicolás. Prenombre, Yajir Steve. Ya, ya, ya. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, chévere, chévere, chévere. Qué bueno, bueno. Qué increíble, ¿ah? Increíble, increíble. ¿Por qué te molestas, Pía? Es para Rebeca. Tú debes sentirte... Bueno, ahora, Rebeca, con lo que han hecho, por favor, quiero tu opinión. Porque ellos no tienen ningún derecho en coger los documentos dos impalados de su mochila y sacarlos al aire. Sacarlos al aire. ¿Por qué no pedimos... Recliminarle a Rebeca. No, que Rebeca... Recliminarle a Lucho Tani. Claro. Y haga mejor sus notas. Que averigüe sus puentes. Calificar a los reporteros que además están ahí por algo. Pía, ¿sabes qué? Creo yo que deberían darle el horario de Rebeca a otra persona. Rebeca ya no está en edad de manejar ese horario. No, no, no. Quiero que, por favor, me digas... Rebeca es actriz, Rebeca es actriz. Porque tú eres actriz. Rebeca, Rebeca ha hecho escenas conmigo, Rebeca sabe... Sí, pero... Pero lo otro es que lo que pasa... Vamos a ver si Rebeca ha estado contenta de hacer esas escenas contigo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa, pía? Que ya es muy temprano, de repente, para ir a levantarse. No, no, Nicolás, no. Rebeca todavía da, ¿verdad? Sí, está muy bien en el horario, sí. Sí, pero me parece que estamos quedando mal al decir que mentimos. Entonces, yo concuerdo con... Bueno, espéte. Perdón. Sí, están quedando mal porque están invadiendo la privacidad de Austin. Está faltándole respeto y encima faltándole respeto a una conductora que tiene una trayectoria. Y sigue con Austin. Yair, ¿tú lo entiendes? No, no, espéte. Pero, escúchame. Es Austin, cola. A él... No, yo sí, eso sí la voy a conceder. Austin, te prometo que yo te voy a decir siempre Austin. No, después de lo que has hecho hoy día... Escucha, después de lo que has hecho hoy día, increíble. Yo nunca hubiera hecho una cosa así. Ya, a mí me parece increíble, Matías. Perdón. No tengo problemas. Pueden ser conmigo, lo que sea. Pero yo no entiendo el motivo en el cual ustedes se han tomado el atrevimiento de abrir mi mochila, sacar mi billetera para sacar mi documento. Yo no tengo problema, Jojo. Vamos a decir... Yo no les hago permiso en realidad para que abra mi mochila. A ver, ¿qué cosas han hecho? ¿Cómo han conseguido la billetera 2? Te cuento lo que pasó. Me están informando. Aparte... ¿Dale por qué? Creo que... Creo que... Mi mochila. Mis cosas han estado en mi mochila. Pía, ¿puedo hablar? Pía, si cada vez que le pones el micro... Yo venía caminando acá al pasillo y encontré una billetera en el piso. Le dije al productor, oye, ojo, eso está en el piso. Y un chico de producción la abrió y dijo, ah, mira, ya tenemos el dueño. Y me dijo, ah, por favor, ya ubicamos al dueño, por favor, dilo en televisión para ubicar al dueño. Y lo sacamos. Ah, ya. Y la billetera llegó al pasillo. No, no. La hizo solita caminando. Al que yo vi que se le cayó fue a Craig, que también la llevó hasta allá. Craig fue el que inició toda esta broma y nadie le dice nada. Craig, ¿tú has participado de esto? Espérate, acá está. Se la voy a devolver, ¿ah? Se la voy a devolver. Mientras Rafael ya tiene ahí un casco para... Hosti, es tuya. Dámela a mí, dámela a mí. Hosti me está súper resentida, dámela a mí. Espera. Hay que tener un poquito más de cuidado con las cosas. Yo no sé, en verdad, si ya fuera de bromas, la producción va a ser algo caro, porque no me parece que les labre. ¿Por qué le ponen el caco ahí? Escúchame, ¿no entienden de qué me gusta? Yo estoy devolviendo las cosas. El caco dice Yair, ya lo vi. Oye, pía, está más molesta que Yair. No, no sé si la producción va a ser algo al respecto, porque no me parece ético que estén abriendo mi mochila para sacar ciertas cosas que no deben. Pero fue Craig. Craig fue el que sacó todo de tu mochila. Esto ha sido una broma. Fue Craig. De algún compañero, lógicamente. ¿Puede Craig? Solo quiero un sí o un no. Sí. No, escúchame. No sacaron nada de la mochila de Zahid. Sacaron de la de Yair. No se llama, se llama Yair. Oye, pero ¿sabes qué? Austin, perdón. No sacaron nada de Austin. Sacaron de la maleta de Yair. Está diciendo que no eres Yair, entonces no fuiste tú. Escúchame, pero Matías, nosotros tenemos una curiosidad. ¿De dónde sale Austin? Él ya una vez declaró que ese era un tema personal y que no le iba a ventilar acá. Ahí te doy la razón, Austin. Él una vez dijo que no le iba a ventilar. Ah, tiene nombre artístico. Yair tiene nombre artístico. Pensé que el circo ya se había acabado, pero ahí veo tres payasos hablando. Ah, te incluyeron. Hoy yo quiero llamarme Kevin. Yo soy Kevin. Silencio todo. Yo soy Brad. Yo soy Brad. Silencio. No vas a pasar los pelos. No vas a pasar los pelos. No vas a pasar los pelos. Música de Switcher. Música de Switcher. Vamos a bautizar. Música de Switcher. Con su nombre artístico. Música de Switcher. Música de Switcher. Música de Switcher. Música de Switcher. Ahí está. Ya no más. Nunca más. Nunca más. Yair Steve quedó en el pasado. Desde el día de hoy, él es Austin La Habana Palau. Bien ganado, bien ganado. Bien, bien, bien. Muy bien. Muy bien. Desde ahora, Austin, yo doy mi palabra que nunca más te voy a decir, Yair Steve. Yo te doy mi palabra. Mister. Dime, me llamo. Usted le cambia el nombre a Austin. Todo bien. Chabarri también quería llamarse Godinez y nadie le acepta. No, no, no. No, no. Listo. Nadie le ha hecho una ceremonia, nada, no. Solo para aclarar, Yair me parece un gran nombre, así que desde ahora si quieren díganme, Yair. Bien, bien, bien. Por el bautizo se enfrentan Nicola y Austin. Humíllalo ahora, humíllalo. Horacioso. Dale, Austin. Listo. Dos. Tres. Tres. Dos. Una. Vamos. Vamos, vamos, Nicola. Vamos, vamos. Sube rápidamente, Austin. Vamos, vamos. Con todo, Nicola. Uy, aquí viene Nicola. Austin. Vamos así, vamos así. Va a amarrar la cinta a Austin. Va a llegar Nicola por chera. ¿Aló? Austin. Y Nicola, y aquí van los dos. ¡Canchero! Nicola y Austin, no tiene Nicola. Y Nicola. El negro y el retador. La bala y el muñeco. La bala. Austin, debut. Auspicioso. Escucha de una cosa. Lo esperó. Lo esperó para comenzar iguales y le ganó. No, olvídese. Olvídese, olvídese. El juego ha terminado. Lo han ganado por 9 a 3. Los retadores. Muy bien, muy bien. Rebeca, mañana te quiero escuchar, ¿eh? Fuerte y claro. Fuerte y claro. Danza el lado. Danza el lado. ¡Bien! ¡Oh, bien! Ya estamos de vuelta entonces. Todo preparado aquí en exteriores para jugar. ¡Ruto de Treva! Empieza Patricio y su hijo Ignacio. ¡Vamos con todo, Pato! Patricio parodia y Ignacio van a dar 3, 2, 1 más. Dale, Patricio, dale. ¡Vamos, Ignacio! ¡Avanza, Ignacio! ¡Apura, Pato! ¡Los retadores! ¡Tiene el panto! Curioso, Patricio, curioso. ¡Vamos! Ignacio con todo. Saca ventaja. Ignacio Baladán para el equipo de los retadores. Cuarto paquete de Madero. Acabo de decir que estoy con el panto. Ya, ya, ya. Ignacio Baladán. ¡Era, era! ¡Avanza, Ignacio, Patricio! ¡En problemas con los maderos! ¡A los patos, vamos! ¡Saca ventaja! Ignacio Baladán y las cuerquitas. Ignacio Baladán a placer tranquilo. Ignacio Baladán se quitó los guantes. Ignacio Baladán, Patricio sigue peleando con los maderos. ¡Vamos, Patricio! ¡Ignacio Baladán más para el equipo de los retadores! ¡Patricio! ¡Italia Baladán más para todo! ¡Isntimo! ¡Ignacio Baladán más! ¡Ignacio Baladán y los retadores! ¡Ignacio! ¡No parece, Patricio! ¡ opted! ¡Ignacio Baladán listo para festejar! ¡Ya está! ¡Ignacio... internacion! ¡Ignacio Baladán más! Angi, la Baigorria, interesante, vamos Vamos, Negra Y Alejandra, dos pulmones, Baigorria Listo, 3, 2, 1 ¡Va! Dale, 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 dale Vamos, Angi, vamos a ganar a la Baigorria ¿Cómo de contra Baigorria? ¡Ale, en una, sácalas! Vamos Alejandra Baigorria, primer paquete De maderos Vamos, Negrita, fuerza Eso, Negra, bótalo, bótalo, Negra Bótalo, eso, vamos Aquí saca el primer paquete, ya está Alejandra por el tercino Vamos, Negra Alejandra Baigorria ¡Eso, Negra! Por Alejandra Cuarto paquete Falta uno Falta el primero para Alejandra, Angi Viene a la parte Quiere sacar ahora el tercer paquete y adelante está Alejandra Baigorria Alejandra Baigorria para el equipo de los retadores Está delante Alejandra Baigorria va Aquí en problemas con los maderos Aquí está la reina de la moda Sigue, sigue, dale Alejandra Baigorria para los retadores Adelante buscando el segundo punto del juego Alejandra Baigorria Aquí viene Angi Este es nuestro juego, retadores Alejandra Baigorria Casi lista Va a aparecer Angi Alejandra Baigorria Ya está Alejandra Baigorria en su mejor momento Vamos, 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 mi guerrero Se enfrentan ahora Coto y Mario Coto frente a Mario Con todo Coto, ah Coto y Mario Vamos, vamos, vamos Tres, dos, uno ¡Vamos! Dale, Coto, dale Eso, Coto, vamos Dale, Coto, dale Dale, Coto, dale Para mover los maderos Vamos, Coto Mario Iribarra ¡Vamos, Coto! ¡Vamos, Coto! Tercer partido para Mario ¡Ahí está Iribarra, ¿no? Aquí está Iribarra ¡Iristo, dale! ¡Iristo, dale! ¡Iristo, dale! ¡Iristo, dale! Dale, Coto, llega Coto, casi le caen Los maderos en la cabeza Ya, Coto, si llegas Adelante, Mario Iribarra ¡Ajúda, Coto! ¡Viene Coto! Dale, Coto Mario Iribarra Que es lo indestructible Adelante y viene con la cerquita Dale, Coto, vamos Mario Iribarra Que avanza Llega un Coto ¡Iribarra para los retadores! Coto para los guerreros ¡Ale, Coto! Mario Iribarra ¡Iribarra, Coto! Coto se acerque Iribarra Encontrado Iribarra Para los retadores Va a festejar El indestructible Iribarra ¡Tres a cero! Ya, chicos, ya calentamos Ahora sí vamos Pero después de tres puntos Bueno, así somos los votos Para darles ventaja Rafael Y Cristian Están dejando Rafael y Cristian ¡Mostro lindo duelo! ¡Vamos, Cristian! 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 Tiene que salir de ahí Rafael, juega Problemas para Rafael Se desconcentra por fácil Rafael, vamos Cristian Domínguez Vamos Cristian Cristian para los retadores Rafael se molesta con los paderos Y se quedó ahí Ahora viene con todo Cristian Domínguez Con quien retiene Rafael Cristian Domínguez